Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy… Bueno, empiezo, perdón. ¿Qué es una ciudad? ¿Podemos generar una definición que englobe todos los modelos de ciudad existentes? En 1966 se celebró la Conferencia Europea de Estadística de Praga en la que se propuso considerar ciudad a las aglomeraciones de población de más de 10.000 habitantes que dedicarán su actividad principalmente a los sectores secundario y terciario. Pero esta definición dejaba fuera muchas ciudades de países poco poblados o subdesarrollados. Por lo tanto, quizás es más adecuada la definición de Horacio Capel, quien dice que en todo país existe ciudad cuando las personas de este país tienen la impresión de estar en una ciudad. ¿Y qué necesita una ciudad para ser ciudad? El imaginario colectivo genera una imagen clara de ciudad. Esta ciudad posiblemente tenga ciertos elementos como, por ejemplo, un poder político que la controle, poder civil, un poder económico, bancos, vivienda, comercio, alimentación, ocio, servicios de hospitales, redes de carreteras, ordenación urbana. Bueno, yo he estudiado un nuevo modelo de ciudad, un nuevo modelo urbano que recoge todas estas características y que nace a partir de una ciudad embarazada. Esta ciudad embarazada es la ciudad de Burriana. Es un municipio de la Comunidad Valenciana ubicado en la provincia de Castellón, que cuenta con un total de 34.500 habitantes repartidos en dos núcleos urbanos, uno en el interior, en la zona de Huerta, que está conectado mediante dos vías de tráfico rodado con la zona de la playa. Y esta ciudad da luz al festival Arenal Sound, un festival de música, que se ubica en un solar asfaltado en la propia playa. A lo largo de esta semana, una horda de jóvenes de entre 18 y 25 años de media invaden la ciudad de Burriana, llegando a pasar por este festival un total de hasta 300.000 asistentes, convirtiéndose así en el festival más poblado de España. Esto es ocho vetas la población de Burriana, ubicada en un solar de 80.000 metros cuadrados, que es 600 veces menos el terreno en el que se ubica la ciudad de Burriana. ¿Cómo se gestionan todos estos números con estas necesidades urbanas nuevas en un espacio tan reducido? En 1672, Yolen, un grabador francés, dibuja a vista de pájaro un plano de Nueva Ámsterdam. Quizás lo más llamativo es que se trata de una ciudad europea rodeada por una muralla medieval con un atisbo de una nueva civilización al exterior. La muralla medieval poseía dos funciones, una función militar defensiva y otra económica al cobrar aranceles en su puerta. El recinto de la Enalsound está murallado en su totalidad y su muralla cumple exactamente con estas dos funciones. Además, genera una nueva forma de evitar Burriana, ya que se convierte en el extramuro. No es casualidad que el camping se ubique a las afueras de la muralla, organizado en manzanas en retícula, todas exactamente iguales, como ya esbozó Yolen en su dibujo de Nueva Ámsterdam y como más tarde desarrollaron los urbanistas de Manhattan. Además, cuenta con instalación de agua, saneamiento, tiendas y demás y un servicio de transporte privado que va del camping al recinto. Pero este no es el único punto en común con los elementos de ciudad de nuestro imaginario. El Festival Enalsound cuenta con su propio mercado, que fácilmente podemos comparar con los bazares árabes por los colores, olores y sonidos. Pero quizás asemeja un poco más esta amalgama de carteles y servicios al strip de Las Vegas, donde todos son prácticamente señales para ser vistas desde cualquier punto y llamar la atención del peatón. Además, el solar cuenta con su propia plaza principal. Hasta las ciudades más modestas, incluso los pueblos, cuentan con su propio centro de la ciudad, en el que están los monumentos que simbolizan la autoridad religiosa y la autoridad civil. En este caso, representados por los dos escenarios de mayor volumen, marcando así una estructura urbana dentro del festival. Todo se organiza alrededor de estas dos plazas que, además, esbozan un poco el culto sobre el que se basa esta nueva estructura urbana. Como cualquier ciudad, el Arenal cuenta también con un área comercial. En este área comercial, las marcas patrocinadoras colocan sus stands con el fin de vender y hacer publicidad. Como en el strip de Las Vegas, la imagen de esta vía comercial es el caos. Pero este caos comienza a ser reconocible por el habitante, que mediante los carteles luminosos, los neones y los focos, asegura un punto de atención, a pesar de no ser la razón principal de asistencia a esta suerte de ciudad. Las zonas de placer del mundo sugieren al arquitecto urbanista que lo esencial de estas arquitecturas son la ligereza, ser un oasis dentro de un contexto quizás hostil y la capacidad para que el visitante asuma un nuevo papel. Por ejemplo, sentirse un centurión en el César's Palace o un artista vive en el Arenal Sound. El escenario quizás más sorprendente de esta ciudad instantánea es el escenario pool party, en el que unas termas romanas se convierten en una pista de baile de música electrónica. Es curioso que, a pesar de tener una playa privada a escasos metros de esta piscina, sus asistentes prefieren hacer cola y bañarse y apelotonarse en la piscina en vez de en la playa real. Cool House lo llamaría lo sintético irresistible y la comparación con el baño eléctrico de Nueva Jersey es casi inevitable. En los años 60, el grupo de arquitectos británicos Archigram se atrevieron a imaginar ciudades utópicas en las que el concepto de permanente no tenía cabida. Una arquitectura soñada y especulativa. La Instant City propone estructuras itinerantes que llevan la cultura y ocio de las grandes ciudades a áreas periféricas. La Walking City propone estructuras robóticas que deambulan por el mundo conectándose con redes de información de las ciudades y la Plugin City es una mega infraestructura a la que se conectan cápsulas que su uso y tamaño evolucía con el tiempo. Entonces, ¿qué es arquitectura? La arquitectura se entiende como algo canónico y permanente, pero sin embargo sabemos que existen arquitecturas efímeras, arquitecturas de emergencia y arquitecturas menores que deberían considerarse como lo que son, como arquitectura. Los proyectos futuristas y proconsumistas de los Archigram revolucionaron la comprensión de la arquitectura de la época y anticiparon el modelo de vida urbana actual. El Festival Arenal Saúl ha demostrado tener todos los elementos que la imaginería colectiva nos impone para una ciudad, pero ¿podemos considerarlo ciudad? Hemos visto que la Arenal se convierte en una amalgama de piezas de otras ciudades, de arquitecturas del pasado, arquitecturas del presente y arquitecturas del futuro. Encontramos muralles medievales, estructuras urbanas del Nuevo Mundo, bazares árabes, el Strip de Las Vegas, plazas con monumentos civiles y religiosos, termas romanas, pero sin embargo no podemos predictar arquitecturas instantáneas a partir de las necesidades de ciudades permanentes. Archigram ya nos abrió el camino para pensar más allá del urbanismo conocido. Debemos generar modelos propios de ciudades instantáneas adaptados a las necesidades de ciudades que nacen para morir, con estructuras urbanas únicas y dejar obsoleto el sistema de los festivales actuales que no dejan de ser una suerte de Frankenstein y de otros elementos. Aldo Rossi reclamaba el valor autónomo de la arquitectura y reivindicaba la obra singular como el elemento fundamental de la historia de la ciudad y de la memoria colectiva. Quizás es el momento de llevarlo al plano del efímero. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias. Sí, una conferencia internacional gigantesca, Habitat, que se celebra cada 20 años, hace dos años en Quito. Llegan 30 mil personas, ministros de todos los países, porque Habitat es entre países, y una ciudad que tiene que pagar por albegar esta conferencia, tiene que organizar toda su infraestructura para que lleguen estos visitantes. La conferencia de Habitat es este tipo de… se realiza todo en una zona azul, porque el área de la ciudad donde se realiza la conferencia se vuelve zona donde la seguridad y todo es controlado por las Naciones Unidas durante el periodo de la conferencia, y todo pasa dentro de un hall donde hay conferencias, donde hay presentaciones de todos los países, etc. Entonces, una organización holandesa que se llama Human Cities Coalition, Coalición de Ciudades Humanas, quería también presentarse aquí. Entonces, les dijimos, bueno, se van a presentar en una sala, al final lo único que va a quedar es un poco de basura, que es lo que ha pasado con todas estas conferencias, pabellones de los países que al final terminan en el contenedor, y nuestra experiencia dos años antes en Medellín, en otro foro de Habitat, era que la gente quería salir a conocer la ciudad. Medellín no es una ciudad donde estaba pasando tantas cosas, pero todo estaba encerrado en una zona de conferencias y no se daba la oportunidad de salir a la ciudad. En ese momento sacamos a la gente y en Quito lo que hicimos fue convencer a estas empresas holandesas y decirles, en lugar de invertir en la presentación, en el pabellón de conferencias, ¿por qué no invertimos en la ciudad? Y así dejamos un legado y además hacemos la conexión entre toda esa gente en corbata que llega a pasarse una semana en Quito y la gente que está ahí, que no tiene ni idea de qué está pasando y además de la gente que va a seguir estando ahí. Bueno, entonces convencimos a este grupo de empresas holandesas y nos fuimos entonces a Quito. La zona de la mariscal es justamente la zona que está al lado de donde se desarrolló la conferencia internacional. Era un barrio ciudad jardín, planeada con muchas zonas verdes, la gente del centro de Quito se movió a la mariscal, la gente de plata, pero como en todas estas zonas, pues es una zona que se ha deteriorado, todas las zonas verdes las pavimentaron, o sea, ese arbolito apenas ahí alcanza a crecer, pero todo es lo que ha pasado con toda la zona verde en la zona. Entonces la gente decía, bueno, ¿qué quieren? Digamos que las cosas simples que cualquier ciudadano en un centro de la ciudad quería, más zonas verdes, menos smoke, menos inseguridad, los vecinos ya no se conocen porque solamente la gente de la tercera edad sigue todavía viviendo ahí y sus hijos se han movido a las afueras de la ciudad. Entonces nos propusimos como esas necesidades relativamente básicas, tratar de traerlas en el proyecto, que fue una intervención que íbamos a hacer para que estuviera lista cuando se lanzara Habitat. Entonces, en la esquina, en el parque, era la entrada a la conferencia internacional, lo que hicimos fue seleccionar una zona, un vecindario como muy genérico de Quito, que estuviera en directo contacto para que los visitantes de Habitat de todas partes del mundo pudieran entrar al barrio, o sea, conocer un poco la vida diaria de Quito. Esta era nuestra ruta, donde planeamos ciertas intervenciones muy sencillas, nuevas zonas verdes, es decir, todas las zonas de pavimento que se han ido pavimentando, endureciendo, volverlas a abrir, permeabilidad. Entonces, por ejemplo, KLM, la aerolínea, dijo, bueno, nosotros pagamos los árboles, pagamos las zonas verdes, entonces junto con ellos se sembró toda la arborización con especies nativas, que también es muy importante porque es algo que antes no se hacía, antes se sembraba en Sudamérica solamente especies de árboles europeos, pero al mismo tiempo, tratando de que todas las intervenciones hiciéramos un contacto con la gente que vive en el barrio, con la escuela que quedaba ahí al frente, con los niños que vivían ahí, teníamos estudiantes de la Universidad Católica de Quito que también nos apoyaron en todo el proceso y era una empresa de pinturas, una empresa de pintura holandesa que también nos subsidió. Entonces, utilizamos como el poder de color amarillo para realmente marcar espacios retomados para los peatones, parqueaderos que los volvimos, bueno, estos no son, pero esto es una calle que el municipio tiene en sus planes dentro de 20 años, peatonalizar, y dijimos, bueno, peatonalicemos esta semana, entonces logramos que se cerrara el primer día que la calle estaba cerrada, la gente todavía seguía caminando por los lados, segundo día, tercer día ya la gente se fue usando el espacio y se lo fue apropiando, fue muy rápido que lograron cambiar en una semana cómo se usa la calle, una esquina donde todas las ciudades latinoamericanas son diseñadas para carros, o sea, las calles tienen 10 metros, aquí, bueno, se necesitaba un espacio para que el carro de la vuelta, pero todo el resto era espacio perdido, aquí vivían unos niños, había una iglesia, entonces creamos un espacio para que los niños pudieran recrearse con un futbolito y con una cosa muy sencilla, pero digamos que quitarles espacio a los carros, a los buses que se parqueaban ahí y devolverlo para los niños, lo mismo con algunos parqueaderos, logramos que algunos parqueaderos se volvieran, o sea, el espacio frente a la escuela, un espacio para descansar, el espacio frente a un restaurante, un café que había, que se pudiera también usar para sentar, sentarse y como un poco darle la oportunidad a ese café de pronto que sus clientes pudieran sentarse afuera, un poco apoyar la economía local que había en este barrio, que son un poco negocios que apenas sobreviven. Y bueno, ahí también vemos lo que se abrió en las aceras. Además de eso, lo importante era como activar la zona, la gente decía, nosotros no salimos de noche porque nos da miedo, entonces yo a las seis me meto y cierro las puertas y no vuelvo a salir. Entonces, lo primero fue la inauguración del proyecto un día antes de que se abriera Habitat, una cena comunal. Entonces, nos vinimos caminando desde Habitat con los invitados holandeses, la gente de Corbata y aquí nos estaba esperando el barrio, a quien también habíamos invitado y se organizó una cena entre todos y lo mismo unas proyecciones de cine. Bueno, finalmente, porque es la última, muy rápido. Oportunidades, un evento así, los permisos, la burocracia, todo salió rapidísimo. Entonces, eso es como lo que se puede aprovechar, cerrar esa calle hubiera sido imposible, pero como era Habitat, nos cerraron la calle, nos sacaron los permisos, vino la policía, pero al día siguiente, pues igual de rápido que se pudo hacer, igual se desaparece. Entonces, un poco lo importante es pensar cómo alargar ese efecto. Nosotros ahí, la gente de movilidad que nos ayudó a cerrar la calle, ellos se encargaron de… en este momento están tramitando los permisos para dejarla cerrada, la gente que vivía al frente de los jardincitos lo está manteniendo ellos ahora. Entonces, ese es como el pedazo más importante que aprendimos, es cómo usamos esa energía de los primeros días y la dejamos que se mantenga después de que el festival o el evento se va. Muchas gracias. Bueno, Barracha León Danorí, gracias por la presentación, pero nosotros también somos efímeros e instantáneos y a medida que pasaban los días hemos desarrollado otra línea de investigación en base a este título. El trabajo de investigación lo he hecho con ECAI Zárraga, que está aquí escondido, y en base a la convocatoria que nos hacía Urban Bat de analizar el impacto económico en los macroeventos, pensábamos que estábamos a tiempo de analizar, porque se sucedían en el tiempo, los premios de la NTV, que se celebraron el pasado 3 y 4 de mayo. Para eso utilizamos una metodología que podréis ver a lo largo de estas diapositivas, que es bastante sencilla. Intentamos, mediante la web de Booking, scrapear la oferta hotelera con días de antelación a que se celebra este evento y ver la oscilación de precios para sacar unas conclusiones a nuestro juicio bastante curiosas. Lo primero que vimos en relación al análisis de precios que tenía un macroevento en comparación con un fin de semana más o menos ordinario, era que, no sé cómo decirlo, que no había dentro de la oferta hotelera una clase media. Los precios máximos por cada alojamiento eran muy altos, los precios bajos eran muy bajos. A esto le llamamos fin de semana de control, en comparación al día en que se celebraba el evento de la NTV y el fin de semana posterior, que fue hace poco, que fue cuando se celebró el Cinevi y que a ojos vista, por lo menos de Booking, no representaba una oferta hotelera cuya oscilación de precios tenía que ser tan alta como el que sucedía con los premios de la NTV. La idea era ver cómo, poniéndonos desde el punto de vista objetivo, si somos de fuera y queremos pasar un fin de semana en Bilbao, ver cómo cuando se acercaba el fin de semana de la NTV, la oferta hotelera no variaba mucho, como se puede comprobar en la escala cromática, que de más gris a más rojo fuimos consignando los hoteles de precios más baratos a más caros para darnos cuenta que había como una subasta, como una especie de régimen de oligopolio en esto de los hoteles en base a la información que disponían estos, porque se iba a celebrar un macroevento. Veíamos que surgían puntitos grises o rojos, de repente en Cantabria o de repente en Álava o de repente en Hortuella, que tiene un hotel en la gasolinera y que está lejos del pueblo y que digamos que la oferta se iba distribuyendo de esta manera. Cuando analizábamos el fin de semana de control, que fue el fin de semana del Cinevi, que a priori era un fin de semana ordinario, digamos que la oferta hotelera era más orgánica. Se iba, pues bueno, a medida que se acercaba el fin de semana, tomándolo con antelación, pues bueno, digamos que los precios iban siendo más coherentes con todo esto. Es curioso porque veíamos en relación a los precios máximos que se llegaban a pedir 450 o 500 euros por una habitación de hotel en los días en los que se iba a celebrar la MTV y en los días en los que no había nada, pues bajaba a setenta y pico euros. En relación a los precios más bajos, en los días en los que no hay ningún evento, en Bilbao te piden lo más barato, unos diez o unos trece euros por dormir una noche. Cuando hay un macrovento de este tipo te piden veinte, o sea que no es mucho más. Entonces nos parecía muy curioso esa clase media dentro de la oferta hotelera que no existe porque los precios seguían siendo muy altos. Por otro lado, en relación al tema de esta ponencia de gentrificación voluntaria, lo quisimos llamar así porque a la vez que analizábamos la oscilación de precios de los hoteles, que recordemos son empresas privadas y por supuesto pueden pedir lo que les dé la gana, estuvimos analizándolo en paralelo a la oferta que hay de Air Benambe o de alojamiento colaborativo o economía colaborativa, como se quiera llamar, en relación a los precios que se piden cuando hay un evento similar. Y de alguna manera el comportamiento que tenemos es parecido. Cuando vemos que se va a acercar un macrovento tendemos a aumentar los precios de nuestras casas, de nuestras habitaciones compartidas y cuando ese evento ya ha pasado tendemos a eliminarlo de la plataforma. Es de ahí cuando nos surgió el concepto de gentrificación voluntaria, de que nos vamos a casa de nuestros familiares o a donde sea porque vamos a sacar un beneficio más a corto plazo y que al final no nos comportamos de manera tan diferente a cómo se comportan los hoteles o las empresas privadas. No sé si voy bien de tiempo o muy mal. Es que esta diapositiva tenía que haber pasado hace rato. Seguro que está bien. En definitiva, la idea era, y podéis hacer la prueba, cuando haya un evento de este tipo y creemos que el de la MTV era bastante significativo, simplemente en el buscador de Booking Poner Bilbao, y ver cómo os ofrecen casas en Castro o en Álava. El punto rojo que está ahí, que no sé si se ve, es donde estamos ahora mismo, en Bilborroc. Lo que está alrededor son las casas de Air Benambe ofertadas para ser alquiladas. Esto a priori nos parecía una imagen bastante potente por la presión a la que parece que están sometidas los barrios altos de Bilbao, San Francisco, Bilbao la Vieja y el Casco Viejo, en definitiva. Para llegar a concluir que, bueno, podemos ser nosotros gentrificadores. Esta diapositiva que estaba aquí es lo que comentaba antes de cómo también podéis hacer la prueba cuando hay un macrovento o cuando no lo hay, las habitaciones o las casas de Air Benambe que están disponibles y que luego dejan de estarlo porque ha pasado el macrovento. Y, para terminar, los 30 segundos que me quedan los regalo para que leáis este maravilloso tuit y que saquéis vuestras conclusiones sobre las consecuencias de los macroventos en Bilbao. Es que ricasco. Tenéis ahora 20 segundos para mirar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ya has explicado bastante, has hecho bastante spoiler de la presentación. Pero, bueno, vengo a presentaros un poco cómo funciona todo y lo que se ve y lo que no se ve y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo vivo en Amsterdam y, bueno, el efecto Airbnb es algo que se nota desde 2014. Es algo que nace, que se siente mucho en la ciudad. Empezamos a trabajar en un grupo de trabajo dentro de esta plataforma de vecinos llamada Fair City y de ahí que empezáramos con el nombre Fair B&B porque estábamos tocando el tema de Airbnb. Y, bueno, contactamos con otra gente, contactó otra gente con nosotros porque me entrevistaron en un periódico, en el Guardian, y eso hizo que se diera mucha visibilidad y mucha gente que estaba trabajando en proyectos similares con enfoques diferentes, pero al final todo era con un mismo enfoque, era reducir el impacto negativo del turismo y ver si una plataforma se podía, cómo podíamos hacer una plataforma que aumentara el impacto positivo en las comunidades. La idea era que los vecinos estuvieran implicados no solo a nivel consultivo, no solo a nivel informativo, sino que tomaran el control de la plataforma y de la gestión turística. Al final, decimos que tenemos tres o cuatro diferencias, según cómo lo enfoquemos, que son la transparencia y la legalidad, la copropiedad y la cogobernanza porque no todo el mundo que participa o que participará en la toma de decisiones es parte de la cooperativa y luego la reinversión en las comunidades. Queríamos, la reinversión en las comunidades quizás es la característica pues así que más resultona quizás y es que el 50% de la comisión de servicio se destina a proyectos comunitarios que están previamente seleccionados por vecinos, aunque serán finalmente elegidos por el propio viajero. La idea, como podéis ver, también incluimos hoteles porque la idea es que en un futuro poder aplicar también criterios de sostenibilidad social a hoteles que estén en nuestra plataforma. Somos una cooperativa, a día de hoy somos una cooperativa de trabajadores con sede en Bolonia, en Italia, pero de hecho nuestra intención es ir más allá y de hecho no sabemos si lo vamos a poder hacer en España, seguramente no, ni siquiera en Italia, que es ser una cooperativa de múltiples agentes interesados o multi-stakeholder que significaría que no solo dentro de la cooperativa están los trabajadores y los inversores sino también los propietarios de las viviendas y otros y vecinos agrupados dentro de los nodos locales. Los nodos locales, aunque queremos que tengan una implicación como decía tomando el control y formando parte del negocio turístico y tomando decisiones y participando realmente, en un principio los nodos locales deliberativos iniciales nos ayudarán a seleccionar los criterios de qué puede o qué no puede estar en la plataforma, los proyectos que vamos a financiar así como también la difusión. En cuanto a la transparencia y la legalidad queremos tomarlo, debemos tomarlo de una forma radical. Por una parte tenemos en la red nuestra red de contactos expertos en temas legales y también en temas de software Murray Cox de Insider B&B es uno de nuestros asesores y además participamos en el proyecto DECOAT el proyecto europeo que trata de compartir datos con administraciones públicas a través de tecnologías descentralizadas de tal forma que podemos compartir solo algunos datos sin tener que acceder a todos los datos de las personas que son usuarias de nuestra plataforma. Y bueno, así va a lucir nuestra versión alfa. Como veis, la idea es que sea muy similar a cualquier otro proyecto de economía colaborativa. Queremos ser, queremos que para el viajero la experiencia, la experiencia de usuario del viajero sea lo más similar posible a otras plataformas y no encuentre esa barrera y que la mayor diferencia, la diferencia fundamental a sus ojos si no quiere ir más allá, sea saber que con su viaje está favoreciendo el desarrollo de un proyecto de la comunidad local. La idea, de hecho, es que en cada lugar pueda haber varios proyectos y que el viajero teniendo, digamos, una experiencia similar al crowdfunding pueda elegir a qué tipo de proyectos quiere invertir, quiere donar parte de su comisión. Aunque de momento solo habrá uno por ciudad durante esta primera fase. El timeline más o menos va a ser así, veremos. De momento ya estamos constituidos como cooperativa y planeamos lanzar, empezar las operaciones en enero en Venecia y en Bolonia, que es nuestra, nuestras principales sedes legales y operativas. Para hacerlo más tarde en Valencia y Ámsterdam, perdón, en Barcelona y en Ámsterdam, veremos Valencia y también queremos trabajar en un proyecto más a nivel rural en la zona de la Emilia Romaña, cerca de Bolonia. Pero más allá de que empecemos las operaciones, detrás va a quedar mucho trabajo por hacer y más allá de la cooperativa, la estructura cooperativa a la que hablaba, queremos que el poder de decisión esté lo más cerca posible de los ciudadanos y que los impuestos también se paguen lo más cerca posible. Así que estamos trabajando en una estructura a tres niveles donde la cooperativa sería la organización global en la que sería el paraguas de la organización, tener estructuras nacionales que se encargarían de la gestión, estructuras de gestión para temas más burocráticos y los nodos locales que, bueno, he explicado ya que tienen una función deliberativa y ahora hablaré más de su función en términos económicos. Esta sería la estructura en un medio plazo, de momento no, estamos empezando solo con la cooperativa. La cooperativa es la que tiene la propiedad intelectual de la plataforma la que firmará los contratos de gestión con las entidades nacionales y a su vez la que dará apoyo en los primeros nodos locales para que empiecen a rodar y sobre todo aprender cómo van a ser esos nodos locales y cómo van a seguir. Por supuesto, estas estructuras se tienen que financiar. Los datos de financiación todavía no son definitivos porque todavía tenemos que ver hasta qué punto las entidades nacionales se van a encargar de unas funciones o las va a asumir la cooperativa, pero es importante el tema del nodo local que van a poder financiarse a través de prestar ayuda a la entidad nacional con algo a la cooperativa y luego la idea que es muy importante que puedan crear una cooperativa local en la que ofrecer servicios a huéspedes y a viajeros y anfitriones de manera que no tengan que ser parte, que no tengan que ser unos actores tradicionales del turismo o propietarios de casas para poder beneficiarse del turismo y además y poder participar ya no solo en la toma de decisiones sino también en la gestión como tal. Decir que nuestra estrategia de crecimiento se basa en los nodos locales, en la creación y difusión de los nodos locales, así que si alguien está interesado en participar o en crear un nodo local, por favor, contactad con nosotros o me lo comentáis. Muchas gracias. Bueno, hola. No, esto está bien. Gracias por la invitación a Bilbao, como siempre, muy agradable ciudad. Me he dado un paseo esta mañana por la calle y he podido pasear, ver tiendas que... Hacía años que no veía en Barcelona. He visto una tienda que vende unas lámparas de aquellas antiguas que son para reponer y hacía mucho tiempo que no veía eso. Luego he visto un sitio donde venden cosas antiguas. He visto una persona que vende hamburguesas hechas por él, etcétera, etcétera. Bueno, Bilbao sigue siendo una ciudad para las personas, parece ser, ¿no? Mis proyectos de turismo masivo empiezan en el 2010 y, bueno, yo soy de Barcelona, que mi madre es de París, entonces tengo relación con las dos ciudades. Lo digo porque al final tiene otra cosa interesante a nivel de un evento que se hace muy grande en París. Estos proyectos documentales salen por una imposición. Yo vivo en el Raval y van pasando las fotos, las tenéis ahí, son diferentes, pero son todas hechas en la Rambla y es del proyecto que se llama Tourist Walk. En Tourist Walk yo intento enseñar la utilización del espacio público por el turista. La Rambla era la principal arteria más viva de Barcelona y ya se ha convertido en un paseo solo para turistas, que con sus actitudes y su utilización del espacio público han completamente sacado de en medio al barcelonés. Pero, eso era en 2010. Ahora, la cosa es mucho peor. Con la aprobación por parte del PP de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 en la cual se disponía que podía haber contratos de tres años y que luego a partir de esos tres años se podía bochar al inquilino o subirle el precio de alquiler a los precios que le diese simplemente la gana, se está expulsando deliberadamente a toda la población digamos de rentas bajas y medias de la ciudad. Y claro, eso es el tema del turismo masivo y por qué yo lo he tratado. El encarecimiento de la vida en Barcelona. La imposibilidad de alquilar un piso. Y yo me sigo paseando por Bilbao y sigo viendo una ciudad que es para las personas. Una ciudad que todavía el espacio público está ocupado por actitudes que son del propio espacio público. No son monetización completa del espacio público como está pasando en Barcelona por ejemplo con las terrazas de los bares que cada vez ocupan más espacio porque cada vez dan más dinero. entonces ¿por qué hago estos proyectos? Porque yo me siento interpelado. Yo vivo en el Raval y de golpe y porrazo en 2010-2011 empieza a llegar cada vez más turismo. Y todo ese proceso está muy estudiado en Barcelona viene dado por toda una serie de eventos volviendo un poco al tema de este festival que se han ido dando en Barcelona. Igual esta mañana supongo que lo van a explicar o mejor pues los Juegos Olímpicos ¿no? Vale. Y el Fórum 2004 que era un sitio completamente vacío de alma y de todo ¿no? Pero eso sirvió para poner Barcelona dentro de las ciudades marca ¿no? Esas ciudades marca. Finalmente el resultado es que la ciudad se ve apoderada por una parte de la población que son los propietarios que se dedican a alquilar vender comprar y fondos de inversión edificios enteros y pues a monetarizar completamente la ciudad ¿no? y se convierte en una especie como de parque temático ¿no? Estas fotos representan eso esto representa esto es del 2012 ahora sigue siendo igual ¿no? No cambia ¿no? Y yo con estas imágenes lo que intento hacer es interpelar al observador es decir no enseño las consecuencias veréis constantemente imágenes en Barcelona sobre en la barceloneta pues gente desnuda corriendo borrachos no sé qué eso es una parte relativamente pequeña de la gente que viene la masividad de la gente son personas estos en Lloret en Lloret de Mar la masa de las personas que llegan a Barcelona llegan captivadas por un por un por un precio barato por el por el vuelo de avión he venido con un vuelo de vueling hoy siempre van llenos es muy barato volar en avión y eso fomenta el turismo masivo de hecho la apertura del aeropuerto de Barcelona la tercera pista y luego la terminal es lo que empieza también a hacer explotar esta llegada masiva de personas entonces yo lo que intento enseñando la actitud de la gente en la calle es que nos sentemos cuestionados nosotros mismos es decir porque si nosotros tomamos esa idea de que yo puedo ir a Barcelona porque hay un avión y puedo hacerlo eso es la ley de la oferta y la demanda es el neoliberalismo yo estando en el metro de París he oído conversaciones de parisinos que decían una por ejemplo decía has ido a Barcelona si, si voy a volver a ir este fin de semana es que me cuesta más barato estar en Barcelona un fin de semana que quedarme en París claro París es una ciudad muy cara Barcelona aunque sigue siendo una ciudad mucho más cara por ejemplo que Bilbao en algunos aspectos pues sigue siendo una ciudad barata para un parisino entonces en 2012 pues realicé este libro que si después creéis lo podéis mirar justamente para cuestionar para que nos cuestionemos nosotros mismos para interpelarnos a nosotros mismos y fijaros que pues estas fotos cuestionan a la gente tanto que cuestionan si se pueden poner en la calle en Bilbao y si son si están bien o están mal si 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 está bien ponerlas o no yo no entiendo por qué no está bien ponerlas nadie puede decir por qué no está bien ver esto eso sucede ¿no? esto es en Lloret no es Barcelona pero se puede ver también en la playa de la Barceloneta o o o en cualquier sitio de de las playas claro yo me cuestiono me cuestiono mucho si el turismo masivo no es una actividad completamente perjudicial ¿no? para para la ciudad de Barcelona me parece me parece muy obvio otra cosa respecto a los eventos masivos que quería contar otro gran proyecto que tengo yo es sobre el armamento se llama Weapons y he tenido varias formas el turismo masivo lo empecé a tocar en 2010 y hasta ahora bueno lo sigo tocando pero sobre todo es sobre el tema del armamento una de las ferias más grandes del mundo o la feria más grande del mundo de armamento se hace cada dos años en París y se llama Eurosatori y se hace a 20 kilómetros del centro de París y este año en 2018 que se me prohibió la entrada había 1800 expositores 1800 empresas de armamento en Eurosatori a 20 kilómetros de París donde hubo los atentados de hace poco ya se ha acabado ¿no? bueno si queréis ver el libro lo paso y puedes mirar hola buenas tardes bueno yo me voy a mover un poco porque ahí quieto sentado me da algo vale bueno María es que siempre lo explica todo super bien entonces a veces uno dice pues que voy a contar yo bueno Playa 220 es un festival multidisciplinar de regeneración urbana que busca la reactivación sociocultural de lugares en riesgo de desaparición por colapso demográfico dicho de otro modo todo el problema que tenemos demográfico en todo lo que no es ni la costa ni el centro peninsular son poblaciones que están ahora mismo abocadas bastante a la desaparición y en algunos sitios de un modo absolutamente alarmante Playa 220 por lo tanto focaliza en estos lugares si se puede focalizar en algo tan difuso tan amplio tan disperso como es el vacío el vacío demográfico y esto es super importante destacar que es donde está el problema si me muevo me he dado cuenta que no veo la diapositiva el vacío demográfico y esto siempre me gusta recalcarlo porque evidentemente estos no son espacios donde no hay nada para empezar como comentaba esta mañana en estos lugares además de gente hay patrimonio patrimonio de todo tipo arquitectónico cultural ecológico etcétera etcétera se pierde la población y perdemos esto pero esto no es algo ajeno a nosotros esto es el origen de nuestra cultura si no es de nuestros padres nuestros tales o sea es un tema histórico quiere decir no podemos imaginar la historia la sociedad la economía la ecología de nuestras sociedades actuales quizás demasiado urbanitas sin tener en cuenta este origen quiere decir que es que y no haya origen no es un tema ya romántico es un tema simplemente vital es decir sin la producción de estos lugares sin su patrimonio sin su existencia las ciudades no podrían existir y luego lo de vacío demográfico también es bastante es bastante relativo porque joder allí viven personas y aquí voy a meter la cuña democrática como he dicho esta mañana que es en plan ¿qué clase de democracia tenemos que margina condena a la desaparición al 5% aproximadamente de su población no nos lo podríamos plantear con discapacidades discapacitados minorías étnicas yo que sé cuestiones políticas etcétera vale ¿por qué lo hacemos con una cuestión demográfica? hay pocas personas quitamos un servicio los 30 segundos me van a matar el origen el origen es un proyecto final de carrera de arquitectura en Alicante el mío que trabajaba sobre el problema del poblamiento rural la pérdida de patrimonio fue lo que le llamó la atención a alguien de una zona super dinámica del país como es el Levante Alicante y super poblada en relación a estos lugares junto con Aida Más compañera mía de la carrera y autora de esta foto y que es esa de ahí junto con Aida Más que también estaba haciendo su proyecto final de carrera generamos la idea del Festival Players 120 combinando mi proyecto final con el suyo que trabajaba precisamente sobre las estrategias festivaleras de generación de ciudad y aquí señalo a Begoña de antes bueno entre estas ideas nuestras y un equipo de estudiantes de la Universidad de Alicante a los que tuvimos la ocasión de impartirles un primer curso de introducción a proyectos a la Universidad de Alicante generamos la primera edición de Playa 220 la primera edición de Playa 220 tengo yo aquí apuntado como tres conceptos super básicos que son los que trabajamos con ellos que era el desierto obvio la fiesta y la trampa la fiesta era la trampa para visibilizar toda la problemática había en estos lugares llenar el pueblo de gente los que veníamos de fuera de ideas gente que invitamos allí a impartir distintos talleres y a hacer intervenciones en distintos espacios del pueblo toda aquella fiesta todo aquel jolgorio era una excusa era una trampa para atraer y empezar a hablar del problema que había allí e intentar ser embrión de proyectos de más largo alcance como ha comentado María que es una fase que siempre incluye el festival pero que yendo tan rápido es que no me da tiempo pero he dejado una última diapositiva para comentarlo rápidamente esta foto la anterior era la primera edición también esta foto ya corresponde a la segunda edición la segunda edición los conceptos que había apuntado aquí para comentar eran el accidente el hallazgo y los vecinos el accidente ¿cuál fue? el accidente fue que nos quedamos sin un duro entonces hubo que recortar todo y la idea inicial de los estudiantes igual que el año pasado trabajando en workshops era imposible así que los quitamos no puede haber estudiantes el que quiera venir que venga pero no podemos mantener esa infraestructura les propusimos a los artistas y el resto de activadores urbanos que mantuvieran sus intervenciones pero las hicieran solos solos Antonio Marés por ejemplo no podía pintar esta calle solo ¿qué ocurrió? y este es el hallazgo y el accidente el hueco que habían dejado los alumnos lo llenaron los vecinos se pusieron a participar ¿por qué no habían hecho el primer año? aunque les caíamos súper bien pues porque les parecíamos marcianos un curso de diseño paramétrico gente joven con ordenadores ¿esto qué es? vale esto entramos ya en la tercera edición que es esta y los conceptos aquí apuntados son la ocasión claro bueno en la anterior edición además de quitar a los estudiantes también habíamos metido un apartado de debates mesas redondas con los vecinos y demás vale pues la combinación de las dos cosas nos lleva a la idea con la que hicimos la tercera edición en este último verano ¿cuál era esa idea? era decir vale siempre hemos hablado de vínculo con el pueblo de participación ciudadana de regeneración urbana pues vamos a saco esta gente está dispuesta está en disposición de poder ponerse a diseñar su pueblo o por lo menos cómo se quiere diseñar su pueblo así que nos pusimos a ello diseñamos un proyecto de participación ciudadana para organizar la tercera edición del festival así que el festival para empezar ha tenido que pasar de ser una semana a ser un año entero del 1 al 5 de agosto de este pasado verano lo que hicimos fue empezar con la tormenta de ideas con el análisis con la creatividad etcétera etcétera y ahora mismo estamos las siete líneas de trabajo que salieron y el manifiesto desarrollándolos en convocatorias para llamar a artistas que trabajen sobre las temáticas que plantearon los vecinos etcétera etcétera vale penúltima diapositiva los frutos por hablar un poco de esos proyectos de más largo alcance vale este es el alcalde de Vallecillo este soy yo y estamos midiendo una casa del pueblo que hemos conseguido una subvención después de tres años dando la vara y cogiendo cierta repercusión con el festival por fin le han hecho caso al pobre hombre y le han dado una subvención para restaurar una casa este va a ser el primer centro de regeneración urbana de desarrollo de estrategias de regeneración urbana de la provincia de León y hasta donde sabemos del vacío demográfico español así que estamos pues muy contentos además de eso bueno pues todos los otros frutos que hemos ido generando a lo largo de las anteriores ediciones que han sido bueno audiovisuales donde el lugar donde ocurre es Vallecillo y la problemática los protagonistas son sus habitantes las intervenciones que ya se han hecho de arte urbano que han puesto Vallecillo en el mapa etcétera etcétera menos mal que había dejado una sin nada la anterior que eran dos logos que muchas gracias que es que ricasco y un bocata por favor bueno pues siete minutos para dos personas dan para mucho menos así que vamos a empezar incluso antes de que empiecen las diapositivas Valencia es una ciudad conocida en todos lados por sus maravillosos casos de corrupción sus tramas burtel etcétera sus grandes desfalcos a nivel urbanístico y en el sector bancario en radiotelevisión valenciana en los parcos temáticos en la gestión de cloacas en los aeropuertos es decir tenemos somos estrellas en todos los ámbitos y esto creemos que está muy relacionado con lo que ha sido la construcción de la Valencia que tenemos la desgracia o la fortuna de vivir hoy en día y desde luego el PP ha conseguido como enunciaban de forma abierta poner a Valencia en el mapa por motivos bastante diferentes de lo que ellos nombraban pero también por los que ellos querían que es ponerlo a nivel turístico bueno tenemos primero una Valencia con un desarrollo radial que se podía producir y también se planteaba la posibilidad de que se desarrollara de esta forma tipo utopía la Vercombi que era una realidad valenciana porque todos ellos eran pequeños núcleos urbanos rodeados de huertas sin embargo nosotros nos lo fundimos y hicimos una expansión desde el centro hacia afuera y eliminando progresivamente los cinturones radiales que nos iban conteniendo y rodeando toda la periferia urbana de lo que se llamaban casas para pobres polígonos habitacionales donde albergamos a todas aquellas personas que se quedaron sin casa a raíz de la riada del 57 y que también venían desde el interior de la comunidad a buscar trabajo a la ciudad eso generó un parque inmobiliario difícilmente regenerable en toda la periferia urbana y bueno esto es alguna herencia que seguimos teniendo llegó el gobierno socialista hizo algún proyecto que humanizó la ciudad pero fundamentalmente lo que hizo fue parar bastantes proyectos que se tenían previstos como atravesar la ciudad de una gran autopista urbana aquí empezamos la época gloriosa del PP llega en el 92 y del 96 al 2015 tiene la mayoría absoluta con lo cual puede aplicar sin ningún reparo un maravilloso modelo extractivista en la ciudad que extrae directamente a los bolsillos del partido y de sus amigos sin ningún tipo de reparos haciendo lo que consideramos hoy en día como un modelaje especulativo de la ciudad mediante varios mecanismos uno de ellos la construcción de edificios icónicos como es el complejo maravilloso de las artes y las ciencias igual de vacío de contenido que el fórum de Barcelona la Marina Real que también ha sido un espacio que quedó abandonado totalmente porque se hizo a espaldas de la ciudadanía y que ahora se ha tenido que recuperar y que se está intentando dinamizar de muchas maneras diferentes pero también gracias a los grandes eventos que vamos viendo allí realizados totalmente a espaldas de la ciudadanía porque no era lo que les interesaba claramente y basados en deportes de élite con un gran conste para la ciudad como puede ser la Copa de la América que estuvo en el 2007 en el 2009 el Fórmula 1 con un maravilloso circuito urbano que estuvo desde el 2008 al 2012 y que tuvo un coste que aún tendremos que asumir yo creo que hasta mis hijos que aún no tengo lo tendrán que ir asumiendo y bueno eso hizo que cada uno de estos movimientos no solo generó estas grandes deudas y estos espacios vacíos sin sentido a espaldas de la ciudadanía sino que fue la excusa para generar grandes pelotazos urbanísticos asociados a construcciones y ahora doy la palabra a mi compañero perdóname bueno entre todo lo que contaba mi hijo de forma magistral que es el relato de esa ciudad neoliberal que imperaba nace entre barris hace menos de año y medio o dos años me aguanto aquí entre barris en realidad lo que hace es generar un espacio de confluencia entre los diferentes barrios organizados Valencia es una ciudad que ha resistido a 24 años de Rita Barberá y no ha explotado porque hay gente que se ha empeñado en hacerse respetar y defender la ciudad común frente a la ciudad neoliberal que llevamos 24 años sufriendo hoy parece que el marco discursivo empieza a cambiar y empieza a cambiar por eso por los espacios de resistencia que ahora con entre barris espacios de resistencia como por ejemplo en Benny Maclet que ahora con entre barris han dado un paso adelante y se han generado una estrategia una estrategia política que va en una dirección y es hacer ver que Valencia es mucho más que esa ciudad de la Fórmula 1 y de los grandes eventos es una ciudad con una identidad propia es una ciudad con una capacidad de resistencia que ha demostrado como os decía en 24 años de Rita Barberá entre barris es un espacio que está generando estrategia política hemos dejado por primera vez en la ciudad de estar en resistencia y en constante retirada para empezar a conquistar a conquistar la ciudad a conquistar los barrios a conquistar las políticas públicas esto ya pasó Valencia no fue siempre la Valencia de Barberá el río el cauce del río es un parque que atravesa toda la ciudad es el antiguo cauce del Turia que pasaba por medio de la ciudad hay una riada enorme se decide pasar el río por otro lado por el sur de la ciudad para que no vuelva a pasar y por ahí la clase política tenía claro que ahí iban autovías el movimiento vecinal que era fuerte en esa época se planta y tenemos ahora un río de 12 kilómetros un jardín de 12 kilómetros que atravesa la ciudad esta es una foto paradigmática en Valencia por la presión popular se han empezado a hacer carriles bici que disputan el espacio a la privatización tan grande que supone que el 70% del espacio lo constituya carreteras carreteras destinadas ahí vemos si hubiésemos la foto completa veríamos como hay tantas personas en cuatro carriles de coches como en cuatro metros cuadrados en bicicletas y en ocho metros cuadrados de aceras Valencia siempre ha tenido un carácter bueno hasta los años 70 tenía un carácter en los tratados de urbanismo se le otorgaba la denominación de agrociudad esto para el progreso liberal era una barbaridad y se ha encargado de arremeter contra esta idea contra este concepto y de erradicar la huerta que es históricamente la riqueza de la comarca de la huerta y del país valenciano entre barris apuesta también por recuperar este carácter y por defender los espacios que aún nos quedan dentro de los barrios de huerta que los hay y entre barris apuesta como no por una ciudad resiliente por unos barrios organizados amables feministas por eso esta foto ¿no? por la monjita y eso pero lo más interesante entre barris es que es una plataforma de diferentes asociaciones y que cada una de esas asociaciones barriales llevan de forma autónoma sus propios procesos de convergencia y de sinergia con los diferentes elementos de los barrios es decir por ejemplo el Espai Beinal del Cabañal se está transformando en un sindicato de barri en Benimaclet se han unido con otra serie de asociaciones para generar cuide en Benimaclet en Rusafa está más del lado de asociaciones de migrantes San Marcelí está afectado de otra manera y está pegándose a rueda para poder despegar una renovación barrial es decir desde esas asociaciones de vecinos iniciales y resistentes se pasaron a unas especies de plataformas 2.0 y con la renovación generacional ahora mismo están cogiendo fuerza en cada uno de los barrios y articulándose a nivel de ciudad que es lo que le da la potencia muchas gracias y os quiere caso hola buenas noches gracias María ya contaste el festival en tres minutos medio el contexto berlinés que bueno bueno May City que es es un festival de arquitectura y alternativas urbanas la primera edición fue en 2015 que nace también de la producción de un compendio de prácticas urbanas de un libro que se llamó Makeshift City que fue como la investigación de fondo que realizamos durante dos años junto a Francesca Ferguson que es la iniciadora y la directora del festival y hay dos momentos en la historia de Berlín que quizás fueron como los hitos que nos dieron esa clave que dijimos necesitamos un festival de arquitectura y de alternativas en la ciudad un foro donde todas estas distintas voces que construyen la ciudad puedan converger y compartir un espacio de diálogo por más de que no sea necesariamente consensuado esos dos hitos fueron en el 2011 la conformación de una mesa redonda en la casa de los representantes en el gobierno berlinés impulsada por iniciativas ciudadanas en donde se reclama a la administración de la ciudad una política de ventas públicas más transparentes se imaginarán que la ciudad de Berlín tenía un gran porfolio de tierras públicas después de la reunificación y el segundo hito quizás es en 2014 el referendo del aeropuerto de Tempelhof en donde un referendo a nivel de la ciudad frena los planes del Senado de Desarrollo Urbano en donde se le dice que no al gobierno a la construcción o a la típica construcción top down y que eso fue como una victoria y fue ese momento que quizás cristalizó un poco el espíritu que le dio o ese telón de fondo que fue armar Make City y Make City se inicia como un festival autogestionado donde se juntan los fondos a partir en la primera edición a partir de casi 120 partners que ponían como una suma un membership y pequeñas así donaciones de algunas instituciones y algunas empresas pero no tuvo en la primera edición un apoyo de la ciudad por más de ser un festival que aborda temas que justamente hacen a la ciudad es importante para mí hacer esa esa diferenciación de como un festival autogestionado y con mucha quizás desde la precariedad hoy en 2018 se ha establecido es apoyado por el gobierno aunque hay que también decir que hubo un cambio de gobierno y que hoy Berlín tiene una coalición que es socialdemócrata izquierda y ecologista que entonces es un gobierno que va a apoyar proyectos como este donde se quiere repensar reflexionar sobre la construcción de la ciudad quién hace qué a quién le pertenecen el derecho a la ciudad etcétera y lo que proponemos nosotras desde Imex City es que esto el arte de hacer ciudad no es un arte de una disciplina es multidisciplinar y transectoral y queremos poner en la mesa no solamente las iniciativas ciudadanas sino también a los real estate developers los desarrolladores urbanos los arquitectos los diseñadores también los niños que son parte de esta ciudad y ¿cómo voy? ah ya me perdí y que bueno ¿cómo hacemos esto? quizás es la pregunta ¿no? porque es como también hoy Andrea decía que poner en la labor de un festival no tendría que ser la transformación de la política pública ¿no? como llegar a esos niveles de cambios en la gobernanza es a lo que apuntamos es a veces es un vestido que quizás a un festival le queda demasiado grande sin embargo esta edición que contó con el apoyo del Senado de Desarrollo Urbano fue también como una una puerta de entrada a poder informar un poco no solamente a los políticos de turno sino también a a la base de esa burocracia ¿no? de esa administración que por más que la política cambie cada cuatro años hay una base como muy de todos los días de implementación de protocolos de uso que tiene que ser actualizada y que no lo es y bueno con el festival un poco queremos hacer esto los puntos de entrada nos interesa que los puntos de entrada sean bastantes diversos con distintos puntos de entrada o sea por eso hacemos un festival en donde tengo que decir que el contenido lo co-curamos nosotros tenemos un paraguas conceptual un tema en el festival por ejemplo este año se llamó Remixing Berlin la ciudad remezclada se podría decir y después tenemos temas como arquitectura y ciudad estructuras y procesos y después lo urbano y la naturaleza que son como paraguas conceptuales en donde después los partners o la gente que quiere ser partícipe del festival puede desarrollar su propio contenido eso lo hacemos a través de un año de hacer workshops de co-creación en donde los podemos como ir asesorando en términos curatoriales de qué formato puede tener los temas que les interesan o qué formatos darles hay algunas personas que ya vienen con una idea así como muy fuerte y lo resuelven tenemos cuatro formatos el festival center que es el centro de conferencias donde eso sí está curado pura y exclusivamente por nosotras son nueve días de conferencias más o menos son 20 20 conferencias 25 después tenemos los hubs que son asociaciones de más de media de media escala quizás instituciones que van a tener un contenido durante durante el año entonces programamos conjuntamente o un project space más independiente que también tiene como que el festival se desarrolla en toda la ciudad en distintos lugares escala formas después tenemos otro formato que también curamos 90% nosotras que es el make city open que son los tours las rutas creo que en España se le dicen rutas rutas urbanas y open houses abriendo lugares abriendo lugares que normalmente están cerrados para el público y el cuarto son los estudio talks que es como abrir los espacios de producción el estudio del arquitecto o la fábrica o el fabla etcétera ¿me tengo que ir? gracias chau aplausos aplausos